Lo más irónico de todo este tema y este proyecto de ley es que era un proyecto de ley para más bien acelerar el proceso en que las instituciones le daban la información a la prensa que originalmente y hasta el momento son dos semanas y este lo pasa 48 horas que me parece formidable y buenísimo, ¿verdad? Pero entonces él estaba diciendo, él dijo en conferencia de prensa y ahí está el clip. Me parece irrespetuoso la institucionalidad ponerme a especular qué voy a hacer en el eventual caso de que don Carlos no tome su decisión. Porque posiblemente pudo haber dicho como, madre, sí, obvio, obvio que lo voy a vetar y ya. Madre, lo loco de toda esta vara, en ese video de la conferencia de prensa cometí el pecado una vez más de bajar y leer los comentarios. Madre, le tomé un screenshot y quiero que los veamos porque son brutales. El primer comentario, madre, dice, Costa Rica, en todo en mayúsculas. Así se habla señor presidente don Rodrigo Chávez. A los necios de la prensa vamos costarricenses todos con fe. Dios primero saldremos adelante en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Yo amo a mi país y necesitamos trabajo para salir adelante. El siguiente comentario, 16 likes. El siguiente comentario. Respuesta para dejar callados a estos periodistas tampoco profesionales y obviamente eso es todo en mayúsculas. Bravo, mi presidente electo. Usted sí sabe callar los imprudentes. Demasiada cultura, educación y ecuanimidad. Un aolauso. Supongo que aplauso. Un hombre que no se anda por las ramas para contestar. Periodistas majaderías con sus preguntas. Otro. Mi gallo es todo un caballero. Señor presidente, saludos a usted de Costa Rica de Texas. Madre. Perfecto. Cuando yo llegué a ese comentario yo dije, puta, no, esto yo le tengo que sacar un screenshot y tengo que hablar de esta mierda. Porque obviamente hay alguien en Texas diciendo como todo republicano y verdad, obviamente. Nada peor que la prensa libre. Como, madre, la prensa es una maldición. Sabes que normalmente define como la caída libre de un país la prensa libre. Casi siempre, digamos, que un país tenga prensa libre es visto como algo negativo. Por ejemplo, grandes países que podemos recordar. Corea del Norte. Venezuela. Venezuela. Casi siempre, digamos, yo soy... Nicaragua. Nicaragua. Está como ahí. Gran país. O sea, digamos, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Casi siempre que yo soy como gran líder, una cosa a la par es no hay prensa. Entre menos prensa haya, mejor le va a los países. Y me alegra que esta gente entienda eso. Y valoren de que de nada sirve el periodismo. No, no. Aquí otro comentario también como nada más porque tiene algunos likes que me llaman mucho la atención. Dice, es que no entienden si al bar... Perdón, no puedo ni leer esto. Es que no entienden si al baradillo firma se le destapan todas las envergüenzadas que ha hecho. Pero ya firmó entonces. Ajá. No entiendo nada. ¿Por qué se habría destapado en nada? Que tiene que... No entienden... Es como más. Usted no entiende cómo funciona una ley claramente. No. No. Como el ya presidente como ya... Usted se fue. O sea, ya la prensa tenía este acceso antes. Ajá. No sé si... No. Cabe esa explicación. Y yo no entiendo de verdad cómo hay seres humanos que pueden ser tan fanáticos de cualquier político. Tal vez sí lo entiendo, pero nada más me parece un poco deprimente. Gracias por enseñarnos una vez más el lado oscuro de las redes sociales. Ojalá que esto sirva para que todos y todas nos demos cuenta que posiblemente estas personas han sido víctimas de un sistema desigual basado en la competencia despiadada. Pero esto no es una noticia, sino solo un recordatorio. ¿Saben qué? Cuando escucho o digo la palabra fanático, inmediatamente pienso en religión, luego en las palabras dogma e ideología. Y la verdad es que todo esto cobra muchísimo sentido porque la última encuesta de... La verdad es que todo esto es un sistema desigualdado.